Eres como el viento En donde a veces no quisiera ya volver Tenerte entre mis brazos Amarte todo una vez y otra vez Se parece al más bello de mi sueño El ideal que yo siempre imaginé Pero he llegado un poco tarde a tu vida Y sin remedio eso me deja casi fuera Pagando el precio de que no seas solo mío Con el dolor de no ser tu única mujer Cuando la gente más se abraza Y cuando más se da cariño Estoy tan sola me haces falta Estoy sin ti te necesito Es que a pesar de me arrastrando El otro es un amor cultivo Que no me incluye a tu lado Que el fin de esta semana Y a sus festivos Quererte entre mis brazos Amarte todo una vez y otra vez Se parece al más bello de los sueños El ideal que yo siempre imaginé Pero he llegado un poco tarde a tu vida Y sin remedio eso me deja casi fuera Pagando el precio de que no seas solo mío Con el dolor de no ser tu única mujer Cuando la gente más se abraza Y cuando más se da cariño Estoy tan sola me haces falta Estoy tan sola me haces falta Estoy sin ti te necesito Y es que a pesar de amarnos tanto El resto es un amor cultivo Que no me incluye a tu lado El fin de esta semana Mi día es festivo Mi día es festivo Nuestro amor ya se terminó No podremos estar juntos nosotros Mi día es de semana Mi día es festivo Yo no puedo seguir así, me siento sola, sola sin ti Fines de semana Oh no, 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 no lo quiero más Fines de semana Yo, yo no puedo más Cuando la gente más se abraza y cuando más se da cariño Estoy tan sola, me haces falta, estoy sin ti, te necesito Y es que a pasar de amarnos tanto, a nosotros un amor cultivo Que no me incluye a tu lado Ni fines de semana Ni días festivos